Comunicaciones se siente favorito siempre. ¿Tú no celebrarías un gol en un clásico? El técnico de Comunicaciones y el Chucho López dan unas contundentes declaraciones y calientan la situación en el Clásico de Guatemala, como todos ya sabemos municipal, y Comunicaciones se enfrentarán en semifinales, peleando por el boleto a la gran final. Este partido pinta para ser un espectáculo por la gran rivalidad que hay entre ambas escuadras, pero lo que dijo el Chucho López y el técnico de Comunicaciones para la cadena Yespien puede calentar el ambiente, pero mejor quédate en este video ya que te traigo las controversiales declaraciones. Así que sin más preámbulos comencemos. El torneo Clausura 2024 se encuentra en la recta final y este domingo con los partidos de vuelta de los cuartos de final se han definido los semifinalistas del certamen que continúan en la lucha por el título del balompié guatemalteco que se definirá el próximo mes de mayo. Municipal, ganador de la clasificación y tabla acumulada, logró remontar la llave ante Malacateco y con dobletes de Ramiro Roca y José Carlos Martínez terminaron superando el marcador global por 6-3 para instalarse en semifinales y cerrarán su llave el próximo domingo con el respaldo de su afición. Comunicaciones se siente favorito siempre, juegue con quien juegue, creo que esa es nuestra obligación y creo que por eso es un equipo que ha logrado muchísimas cosas. Durante la jornada de sábado se dieron las clasificaciones de Comunicaciones FC y Deportivo Mixco. Los cremas llegaron a Cobán para imponerse 0-2 con goles de Jesús López y Juan Luis Sanangonó. Por lo que dejaron en el camino a los Príncipes Azules ante su afición. Los cruces de las semifinales del torneo Clausura 2024 han quedado definidos y la atención se centra en el clásico entre Municipal y Comunicaciones, que deberán definir un boleto hacia la final para pelear por el título del fútbol guatemalteco. La última vez que Municipal y Comunicaciones se enfrentaron en semifinales fue durante el torneo Apertura 2021, con José Saturnino Cardoso en el banquillo Escarlata y Willy Olivera por el lado blanco. Dentro de la cancha siempre me visualizo metiendo gol, desde en el trébol, acá en donde sea siempre quiero meter gol. ¿Y celebrando, Chucho? ¿Tú no celebrarías un gol en un clásico? Donde la ubicación en la tabla terminó definiendo al ganador. Ahora, en este torneo Clausura 2024, no cuenta la ubicación en la tabla ni los goles de visitante. Debe existir un ganador en el marcador global durante los 180 minutos, tiempos extras o penales. Lo que sí hay que mencionar es que tanto Municipal y Comunicaciones han conseguido su clasificación hacia la Copa Centroamericana 2024 de la CONCACAF. En este caso, el técnico de comunicaciones Willy Coito y Jesús Chucho López declararon su opinión para ESPN. Acá te dejo sus declaraciones. A creer en su capacidad y creo que eso es lo que vinimos a hacer y es lo que apostamos siempre en nuestra carrera para tratar de lograr éxitos. Comunicaciones se siente favorito siempre. Juegue con quien juegue. Creo que esa es nuestra obligación y creo que por eso es un equipo que ha logrado muchísimas cosas. Siempre tratar de respetar a los rivales, respetamos a todos los rivales, pero nosotros confiamos en nuestro poderío y en nuestra capacidad. Se juega con otras cosas. Me siento feliz, contento con mi rendimiento, pero sé que puedo dar todavía más. Me siento cada vez mejor, con más ritmo después de la lesión. Y nada, hay que seguir trabajando fuerte y hablar dentro de la cancha. Siempre me visualizo metiendo gol, desde en el trébol, acá en donde sea siempre quiero meter gol. ¿Y celebrando, Chucho? ¿Tú no celebrarías un gol en un clásico? Siento que tenemos más orden defensivo y siento que de ahí hemos ido mejorando. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de ambos protagonistas de De Comunicaciones? ¿Te parecen acertadas? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta acá ha llegado el video de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. De Comunicaciones